ya traducida a lo concreto, al siglo XXI, a México, a Estados Unidos, pues estamos viendo que hay una diferencia muy importante. Entonces podemos decir, la base tecnoeconómica en México es bastante débil. Pero miren ustedes el caso de Estados Unidos. O sea, tampoco es tan fuerte su productividad. Y a eso responden los cambios en política económica que se están planteando desde la presidencia de Estados Unidos. La OCDE. Yo he estado observando, he estado leyendo desde que empecé a hacer la tesis, un documento que se los recomiendo, que se llama Economic Report of the President, que es como una especie de informe de gobierno de Estados Unidos. Y es muy interesante, es un documento que sale en febrero, es como el informe de gobierno cada año y tiene muchos años saliendo. Es muy interesante ir leyendo ese documento en términos de la discusión teórica que tuvimos aquí. Cuando ustedes leen ese documento para la década de los 80, de la década de los 90, es el mercado. O sea, lo que hay que hacer es fortalecer el mercado. Si fortalecemos las fuerzas del mercado, la economía de Estados Unidos va a ser grande. O sea, es la visión neoclásica. Cuando viene la crisis, es bien interesante, hay un gran cambio en la aplicación de la teoría dominante. Cuando viene la primera crisis, la de los .com en 2001 y el resto de la década, se acabó el discurso del mercado. Si ustedes observan, y estoy hablando de documentos oficiales, no estoy hablando de Chomsky, ni de Petras, ni de ningún crítico. Estoy hablando de los documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos. A partir de 2001 y todo el resto de la década, se acaba la discusión del mercado y lo que está en el centro es la política económica. No, no, lo que tenemos que hacer ahora es tener una política monetaria contracíclica y una política de gasto público, porque las condiciones están muy mal. Y entonces, es como si el gobierno estadounidense se volviera keynesiano, o retomara el keynesianismo y se acabó la visión neoclásica. Bueno, más o menos a partir del último año del gobierno de Obama, encuentro otro discurso. Ya no es la política económica. Empiezan a decir Obama, y es el planteamiento que va a retomar Trump. Dice, el problema es que está muy débil la manufactura en Estados Unidos. El problema es que, pues que la verdad, está mal el mercado interno, se han debilitado los salarios, se ha debilitado la industria en Estados Unidos, se ha exagerado esta estrategia de que las empresas estadounidenses produzcan desde fuera, que contraten a mano de obra de otros países. Y la verdad es que lo que necesitamos es hacer grande América otra vez. Made in América. Perdón, yo veo un discurso productivista. Desde hace, no sé, tres años para acá, yo veo que el centro… Tenemos el esquema, ¿te acuerdas que platicamos ayer? No, ¿verdad? No lo tenemos aquí. El de la política industrial, el que hiciste tú. Bueno, incluso uno de los asesores de la… Yo creo que si lo buscas, sí lo encuentras en el drive. Uno de los asesores importantes de Trump, de la Casa Blanca, saca un documento de la gran importancia de la política industrial para Estados Unidos. Ahorita les presento el documento, creo que es de Peter Navarro, ahora no recuerdo. Sí, y dice, a ver, lo que necesitamos urgentemente no es una mejor política monetaria, no es una política fiscal. Lo que necesitamos urgentemente es fortalecer, no quiero decir la palabra, fortalecer la manufactura en Estados Unidos. Porque si tenemos una manufactura débil, fíjense todos los problemas que surgen. Bueno, empiezo a decir cosas de las más diversas que son de risa. Yo creo que en el artículo de este de Trump… ¿Te acuerdas que tenemos una carpeta de artículo no sé qué de Trump, que es el que estábamos trabajando ayer? Bueno, ahorita mejor ya no se los platico y mejor se los proyectamos. Ah, es que no es un orden alfabético, ¿verdad? Ese. Y si vemos el texto, el artículo. Ese. Es… Sí, ese es el de noviembre de 2017. Ese. Y ahora bájalo y en algún momento te lo vas a encontrar. ¿Te acuerdas que ayer lo pegamos? Sí. Ahí está. Dice, dice Peter Navarro. Costo socioeconómico de una débil base, esto es una traducción, de una débil base manufacturera. Ahí. Nada más que no sé si se puede hacer más grande. Dice, si hay una débil base manufacturera en Estados Unidos, van a aumentar las tasas de aborto. Va a haber más niños pobres. Va a haber menor tasa de fertilidad. Aumento de padres y madres solteras. Menor tasa de matrimonios. Aumento del abuso conyugal. Aumento de la tasa de divorcio. Aumento de las personas sin hogar. Mayor tasa de arrestos. Mayor crimen. Creciente tasa de mortalidad. Aumento del uso de drogas o de opioides. O sea, se meten ya cosas que dices, a ver, ¿cómo encuentras la relación entre que hay una menor manufactura y la gente se divorcie más? O sea, está como absurdo. ¿Para mí qué está diciendo esto? Primero, ¿quién lo dice? ¿Lo dice Peter Navarro? ¿Sí dice ahí? Si no, más adelante. Él es la fuente de la Casa Blanca, pero él es el reportero. Pero, a ver, primero que nada, él es un documento oficial. O sea, insisto, no es una visión marxistoide criticando a la debilidad de la estructura económica de Estados Unidos. Si no es el asesor de comercio de Trump, diciendo cosas, a ver, me parece absurdas. Y a quien le está diciendo esto, es a las empresas estadounidenses. O sea, le están diciendo, oigan, ustedes en su estrategia de salirse del país, han venido, con todo lo que les dijo Davat aquí en las últimas dos sesiones, generando una declinación histórica de Estados Unidos. Hay un problema grave. Entonces, yo lo que les quiero decir es, a ver, yo lo leo así, yo no sé si estoy siendo demasiado parcial en mi visión, pero a ver, yo podría caracterizar al planteamiento hoy de Estados Unidos, ya no como neoclásico, ya no como keynesiano, sino cercano a esta visión que estamos discutiendo aquí del productivismo, de la importancia de volver a generar, como diría Davat y Ordóñez, un fortalecer un núcleo endógeno de acumulación al interior de la economía de Estados Unidos, y eso es lo que va a sacar Estados Unidos de su atolladero. Y por eso la necesidad de tener una política fiscal, como ustedes ya saben que hicieron, que reformaron la política fiscal, bajan impuestos, quieren regresar empresas estadounidenses a territorio, el territorio estadounidense, y el problema de las reglas de origen con México. O sea, ¿cuál es el problema? Pues que Ford, que Chrysler, que General Motors, que un montón de empresas, se han dedicado a producir desde fuera de Estados Unidos, y en particular con México, con la maquila, y entonces, ¿por qué hay menos matrimonios? Porque lo que existe, decía hace rato muy bien Vargas, a ver, la gente tiene una conciencia a partir de sus condiciones materiales, a mí me, se los confieso, a mí me tocó en, como un mes antes de, no, más, como cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, dar una conferencia en la facultad acerca de cómo veía yo las elecciones presidenciales. Entonces, yo hice una, sí, de Estados Unidos, hice una exposición sin haber bajado a estos temas de las clases sociales, y dije que las posibilidades de que Trump ganara eran bajísimas, menos del 20%, o sea, era imposible que un loco así ganara, venían los demócratas, la fuerza de Obama, Hillary Clinton, no, no, van a ganar los demócratas, los republicanos no tienen manera de ganar, Trump no va a ganar. Eran mis deseos, por supuesto, y mis errores. Entonces, hoy, ¿qué estamos diciendo con este… después de habernos metido, la verdad, nos metimos muy a fondo. Mira, la única consuelo que tengo es que no fui yo el único, la mayoría nos equivocamos, pero bueno. Bueno, debo reconocer que muy previo a las elecciones, como una semana antes, o a lo mejor dos, bueno, hablé del tema con Dabat y me dijo, no estoy tan seguro, yo no haría… nunca dijo, va a ganar Trump, pero él no dijo radicalmente, no gana Trump, dijo, yo no estoy tan seguro, yo veo la situación complicada, yo creo que Trump tiene una posibilidad de ganar. Bueno, ¿qué estuvimos haciendo los últimos meses con Dabat acerca de este tema? La verdad, nos metimos muy a fondo, yo no sé si eso se los expuso acá, nos metimos muy a fondo a ver la cuestión política de Estados Unidos y encontramos cosas muy, muy interesantes que son en mi descargo. Primera, no sé si les comento, el primer, la persona más importante que financió la campaña de Trump, acuérdense que allá en Estados Unidos los empresarios financian las campañas, no es como aquí que hay un presupuesto público. ¿Quién fue el que más dinero puso para la campaña de Donald Trump? Un empresario que se llama Donald Trump. O sea, no es Trump el representante, el gran representante de la clase empresarial. El empresario más importante que no sea Trump, que estuvo apoyando a Trump, fue el dueño de la cadena Fox. Todos los demás son empresarios menores, que los que organizan las peleas estas que se hacen en jaulas, que el dueño de Forbes, son muchos empresarios, pero no son los grandes empresarios. Warren Buffett no está detrás de Trump, George Soros no está detrás de Trump, el dueño de Amazon no está detrás de Trump, entonces no es el representante de la gran clase empresarial estadounidense. Bueno, seguimos. Y al revés, entonces Trump es el representante del pueblo. Pero, ¿qué creen? Tampoco. Las elecciones fueron las de menor votación en los últimos 18 años. O sea, la gente no salió masivamente a votar, en particular un sector, los afroamericanos. El voto afroamericano se derrumbó. O sea, estos que diríamos que son, digamos, como una clase sensible, de bajos ingresos en general, aunque también hay gente de muy altos ingresos, no votó. No votó por Trump y no votó por nadie. Entonces, fue una elección, la verdad, que muy rara, muy rara porque Trump no es el representante popular. Descubrimos que la mayor parte de la clase, digamos, trabajadora, realmente con quien estaba era con Bernie Sanders. Y entonces, al no llegar, al final, sino la que llegó fue Hillary, gran parte de esa población tampoco votó. Entonces, por Trump no votaron, los grandes empresarios no votó la clase trabajadora, la gente más pobre. Entonces, ¿quién votó por Trump? Los WASP, los obreros WASP, blancos, americanos, sajones, protestantes. Toda esta gente clase mediera, que fueron los constructores del American Way of Life después de la Segunda Guerra Mundial que tenían sus trabajos en la industria tradicional, que vinieron perdiendo, vinieron perdiendo posiciones. Los trabajadores votaron por él. ¿Perdón? Los trabajadores blancos votaron por él. Perdón, hay unos artículos bien interesantes que sacó el New York Times haciendo entrevistas a los trabajadores de manufactureros norteamericanos de qué pensaban acerca del traslado de las empresas a México. Y es bien interesante porque es una radiografía del pensamiento del trabajador americano, bajo, de clases bajas, no el WASH, de clase media, de que él vivió el sueño americano. Y fue un sector duro del voto de Trump. Fueron como una serie de cinco reportajes y a la vez viene el New York Times y entrevista a los trabajadores de maquiladoras mexicanas que se trasladaron de Estados Unidos a México. ¿Qué piensan de que se trasladó esas fuentes de trabajo a México? Y esa contraposición de puntos de vista es interesantísima. Vamos a pasar, Taisha, a las últimas gráficas que hicimos sobre lo que más exporta México y lo que más importa. ¿Te acuerdas las últimas de pastel que hicimos ayer, ya al final? Bueno, pero mira, antes la de la industria, ¿te acuerdas que también hiciste la de la manufacturera? ¿Abajito a la que sigue? Bueno, ok, esa y la otra. Está bien, primero esa, primero esa. Bueno, ¿qué he venido estudiando? Y la verdad que esto, quiero darle crédito, pues, me acuerdo que en el proceso de titulación del doctorado, José Vargas me hizo una observación que la he venido desarrollando. Me decía, a ver, pero analiza la industria manufacturera de Estados Unidos. ¿Cuáles son las ramas más importantes? ¿Cuáles son las que se han venido debilitando? La verdad es que en ese momento y en ese documento, pues, no tenía yo respuesta. Hubo que meterse muy a fondo. Y entonces he venido observando un proceso bien interesante, que además a mí me parece, por decirlo así, polémico. Miren ustedes, la manufactura en Estados Unidos, la roja es la manufactura, el azul es el PIB, ha venido declinando, pero autores como Hozman y otros han hecho un estudio más detallado y diciendo, están inflados los datos de manufactura en Estados Unidos. Porque hay una industria muy importante, que es la que está jalando en términos de valor, en términos de dólares, el crecimiento de la manufactura. Y son las computadoras y los electrónicos. Dicen ellos, si nosotros le quitáramos esa rama al desempeño de la industria manufacturera, esto sería la manufactura en Estados Unidos. A ver, se complementa muy bien con la otra gráfica, la que hiciste, esa. No, no, la otra, la otra, esa. Esa. Esta es computadoras y productos electrónicos. Y vean ustedes, esta es una gráfica de 97-2015, cómo incluso hay caídas en muchas industrias. Y otras presentan crecimientos realmente bajos. ¿Qué estamos explicando aquí? Pues la base tecnoeconómica de Estados Unidos. Y entonces entendemos el fenómeno Trump. ¿Quiénes votaron por Trump? Pues todos los trabajadores de estas industrias. ¿En declive? En declive. Yo planteé esto en un evento, yo no era ponente, yo era público, que hubo el semestre pasado ahí en la facultad, yo no sé si ustedes se enteraron, que vino un investigador chileno, especialista en Estados Unidos, Luis Mayra, ¿Maria? Mayra. Y entonces yo planteé esto y fue muy interesante que los compañeros profesores de la facultad de economía pues me dijeron que estaba loco, ¿no? Que yo quién sabe qué estoy diciendo, que la manufactura en Estados Unidos está mal, qué absurdo lo que estoy diciendo, nada más hay que ver las ganancias de la Apple y las ganancias de la Ford y las ganancias de Amazon y cómo son las empresas más importantes del mundo. Eso es cierto. Las empresas estadounidenses son muy fuertes, pero yo no estoy hablando de las empresas estadounidenses, yo estoy hablando de la medida del Producto Interno Bruto Industrial en Estados Unidos, de la cantidad de empleados manufactureros que hay ahí y eso va en declive. Y curiosamente en ese evento había algunos investigadores de Estados Unidos y dijeron, no, sí, es que eso es cierto, eso que está diciendo es cierto. En Estados Unidos hay un deterioro de la base económica, hay un deterioro del mercado interno y bueno, como que no se atrevían a decirlo porque como que iban a pisar callos, decían, pero la verdad es que pues mucho tiene que ver con el proceso de maquila en México, o sea, cómo se han ido las empresas estadounidenses a México y a otras partes del mundo, pero en particular México. Vamos ahora sí a las gráficas de las exportaciones. Entonces, ¿qué es lo que más exporta Estados Unidos? Estados Unidos. Son cinco capítulos arancelarios. El 27, el 84, el 85, el 87 y el 88. El 27 es todo lo relacionado con gas y petróleo. A ver, estos son los principales productos que exporta Estados Unidos en general al mundo. y en eso es muy importante México. Gas y petróleo. Es bien interesante porque aquí lo que exporta hacia México no es el petróleo sino es la gasolina. Le mandamos el petróleo y luego nos lo regresa como gasolina. Computadoras. Pero aquí tampoco son las computadoras acabadas, son partes de computadoras y aquí nosotros las ensamblamos. televisores, igual partes de pantallas planas, automóviles y sus partes, aeronaves y vehículos espaciales. Ahora, si miramos al revés, qué es lo que México le exporta, bueno, es lo que más exporta al mundo y también a Estados Unidos, es lo mismo. 87, 85, 84, 88 y 27. O sea, ¿de qué estamos hablando? de que está totalmente imbricado el proceso productivo de México y de Estados Unidos. Primero importamos estas partes y luego las lanzamos. Fíjense ustedes, de aquí la importancia de la renegociación del Telecán. 24% de nuestras exportaciones a Estados Unidos son coches. ¿Cuál fue realmente el punto importante en la renegociación? Lo de las reglas de origen. ¿Qué es lo que quería Estados Unidos? Quería que México eso, esa que fue la gráfica anterior, ¿la regresas? Eso que fue la gráfica anterior, que esto no fueran automóviles o fueran en menor medida automóviles Nissan, perdón, este, motores Nissan, motores Toyota, motores Volkswagen, porque entonces ya no tienen la regla de origen de la región de América del Norte. O sea, ¿cuál es el problema? Que está exportando Japón, está exportando Alemania al mercado estadounidense vía México, aprovechando el cero arancel y dicen ellos no, porque nuestro déficit de cuenta corriente es altísimo. ¿Quieres exportarnos con las reglas Telecam de cero arancel? Bueno, entonces prodúcelo tú. Y si no lo vas a producir tú, entonces que sea en países donde paguen salarios de 16 dólares la hora. O sea, ¿a quién le están cerrando la puerta? A China. Entonces, ¿qué está? O sea, yo lo que quiero mencionarles es quitar la cortina de humo de Trump. Por eso toda esta primera parte de la exposición, que a lo mejor les pareció un poco tediosa y a lo mejor hasta ajena aquí a ustedes, ¿no? De que si Rivera y que quién es Rivera y no sé qué. O sea, la idea es quitar la cortina de humo de la personalidad, de la gente, y decir, a ver, ¿qué se está discutiendo en realidad? No, no son ocurrencias de un loco, no, es el deterioro de su base tecnoeconómica y la búsqueda desesperada de encontrar salidas. Yo no estoy aquí justificando los tuits de Trump ni nada, su personalidad me parece absurda. Pero, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es tratar de fortalecer su industria, tratar de fortalecer su base tecnoproductiva y en ese aspecto México no tiene mucho más que hacer más que seguirlo. Bueno, yo tengo un montón de gráficas que presentarles sobre política económica, pero yo creo que ya es tarde. Yo más bien les propondría que yo aquí les cierre y más bien escuche comentarios, a lo mejor si hay alguna duda sobre la relación México-Estados Unidos las puedo responderla con gráficas si es que las traigo. Sí, gracias. Esta última parte inclusive me aclaró mucho esta gran discusión que se ha venido dando tanto en Estados Unidos como en México. y bueno, aquí sí voy a aplicar parte del análisis marxista. Si nos atenemos a los planteamientos de Marx, que es la base material, la base productiva la que determina la superestructura, pues yo creo que aquí una de las confusiones que yo veo en muchos de los analistas es de que no se dan cuenta de que cuál es la ideología del sistema capitalista. Ahí empiezan a discutir que si gramscianos, que si institucionalistas y por eso yo digo que muchos de los análisis que han hecho y sobre todo los economistas se pierden mucho ahí. ¿Cuál es la ideología de la pregunta? ¿Cuál es la ideología del sistema capitalista? Pues es las ideas, los conceptos, las concepciones, la cultura, hasta el arte, la ciencia, pues capitalista. Y eso, ese simple determinación, ahí sí, esa simple determinación a muchos economistas se nos olvida. La cuestión política, la cuestión de la democracia, igual, perderse, digo, ahorita tú expusiste muy bien cómo estuvo el asunto de, bueno, de que nos equivocamos, otros decían que quienes votaron, quienes, pues desde el punto de vista marxista, la verdad es que son, efectivamente, porque tú luego lo dijiste muy bien, pues eso no tiene ningún sentido, no importa, hombre, eso, pues entonces, por eso siempre hay que tener los pies en la tierra, y yo por eso antes decía eso, no, no nos perdamos, esos son, son puros, este, es pura, coordinación, ándale, perfectamente, muy bien, muy bien, exactamente. En México podemos aplicar la misma regla, por eso también yo aquí, inclusive empecé a oír hace dos, tres sesiones que se mencionaba la cuestión de López Obrador, pues igual, nos perdemos, pero por lo mismo, porque andamos viendo acá las apariencias, andamos viendo variables, este, situaciones que no son importantes, entonces, inclusive ahorita ya en el Senado se está discutiendo ya la cuestión de esta, la revisión del informe presidencial para ver la cuestión de la situación económica de México, y pues claro, ahí los senadores del PRI, no, pues están diciendo que efectivamente este, Max, este, López Obrador, pues está equivocado cuando dice que la banca rota, no, ¿por qué? Pues si nosotros vemos las cifras de los informes hacendarios, no, pues México está muy bien, hay superávit primario, hay este, este equilibrio en las finanzas públicas, y ahí ahorita están metidos en esa discusión, A ver, proyecta los impuestos ¿te acuerdas? Ándale, exacto, para ver, inclusive… ¿Hace una investigación sobre el tamaño de los impuestos sobre el PIB en México y en Estados Unidos? Bueno, eso también es muy importante porque te lo voy a hacer. José, porque vaya… Ahí está, mira, fíjate. No, yo nada más quería decir que yo me enteré de esto y ahorita estamos ayudándole a la maestra Evigenia, porque ella como senadora pues está inmiscuida en esta discusión y ese es el problema que ahorita nosotros estamos viendo, ¿no? Ojalá aguante los seis años. ¡Ah! ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha querido reactivar su economía a Estados Unidos con una política fiscal en la que reduce impuestos? Siempre se ha dicho que México es un país que recauda pocos impuestos en relación con el PIB. Bueno, hoy México recauda más impuestos que Estados Unidos y no porque se recauden muchos impuestos en México. En tiempo de Obama. Sí, en tiempo de Obama. Ya desde Obama. La política fiscal de... Sí, la nueva. La nueva. Sí, ya eso todavía baja más. Y entonces eso lleva a una situación de finanzas públicas que no son sanas en Estados Unidos. O sea, todo eso que nos vendieron a nosotros del consenso de Washington no puedes proyectar la de... la de la deuda, ¿te acuerdas? ¿Use Depth Clock? La pregunta es ¿a quién le cobran los impuestos? Claro, claro. Aquí el problema es que la gran base impositiva de México es a los asalariados. Pero en Estados Unidos se va a guardar un buco porque le preguntaron acerca de la crisis es importante.